Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos viviendo en directo desde Miami para todo el mundo. Estoy muy atento a las protestas que están ocurriendo en Cuba. Han amainado pero no han cesado. No quiero hacerme grandes ilusiones. En el pasado he quedado muy decepcionado. Sin embargo, da la impresión de que la inmensa mayoría de los cubanos allá en la isla no resisten más, no aguantan más. El dinero no les alcanza para nada, no pueden comer tres veces al día y gritan, exigen libertad. ¡Libertad! ¡Libertad! Son nuevas imágenes de las protestas de este domingo, cuando una multitud de cubanos otra vez perdió el miedo y salió a las calles con su grito de libertad. Las manifestaciones comenzaron en Veguita de Galo, en Santiago de Cuba, la provincia donde vivían estos cubanos, que hoy en la noche vinieron hasta los exteriores del restaurante Versalles para apoyar a sus hermanos en la isla. Cuba necesita un cambio, desesperadamente. ¡Esta viene a vivir, es vivir! En cuestión de horas, las protestas se extendieron a Bayamo, en Granma. La gente pidiendo libertad, exigiendo libertad. A Santa Marta, en Matanzas, y al Cobre, también en Santiago, donde este lunes en la mañana... ¡No se quiten! ...otra multitud se concentró frente a la sede de la policía para exigir la libertad de un detenido. Es decir, que la gente sigue saliendo a las calles, no solo el sábado, pero el domingo y ayer lunes. La policía reprime, pero la gente no se deja intimidar. Tengo, sin embargo, la impresión de que la gente sale a la calle de una manera espontánea y, por tanto, desorganizada y caótica. No hay un líder visible o unos líderes visibles, no hay una agenda clara, no marchan con un objetivo específico. Pero ya salir a protestar es muy alentador. Entre tanto, los matones del régimen detienen a algunos de los más elocuentes opositores. En el Cobre está el Santuario de la Virgen de la Caridad, donde detuvieron hace más de una semana al opositor Ramón Jesús Velázquez. Sacaron a mi papá a la fuerza de ahí del Cobre. Lo sacaron esposado, lo sacaron en ropa interior. Según su hija, durante todo este tiempo, la familia no ha podido comunicarse con él. Unos días después, pues, Santiago de Cuba, a lo mejor escuchó un llamado dentro de su corazón y han respondido a ese llamado moral y ese compromiso propio de que los problemas de nosotros los tenemos que resolver nosotros. Entre tanto, el dictador cubano Díaz-Canel, que tiene, por supuesto, la sensibilidad de un robot y que no tiene la menor compasión por el sufrimiento de sus con nacionales, culpa a los Estados Unidos, ¿qué les parece? Como si Biden estuviera detrás de las protestas. Y dice que el gobierno de Biden desprecia al pueblo de Cuba. Quienes desprecian al pueblo de Cuba son, obviamente, Díaz-Canel y todos los lagartos y caimanes de ese régimen putrefacto. Díaz-Canel los llamó con parceros que se quedaron con las ganas y culpó otra vez a Estados Unidos. El desprecio del gobierno de los Estados Unidos por el pueblo de Cuba. Y el desprecio por la revolución cubana. Estados Unidos no está detrás de las protestas de Cuba y esa acusación es absurda, respondió esta mañana en rueda de prensa el vocero del Departamento de Estado. Los cubanos estaban pidiendo por la libertad, estaban pidiendo por comida y por electricidad. No estaban pidiendo para que se pare el embargo. La congresista republicana María Elvira Salazar, que alguna vez fue periodista de esta casa, considera que ha comenzado la cuenta regresiva de la tiranía bananera cubana. Ojalá tengas razón María Elvira, yo esto de la cuenta regresiva lo vengo escuchando desde que cayó el muro de Berlín y seguimos contando. Los agresistas del sur de la Florida manifestaron su preocupación con la crisis en la isla. Estamos en la cuenta regresiva, régimen castrista, le tienen que quedar pocos meses. En Cuba, desde las azoteas, intentaron calmar a los manifestantes con falsas promesas y camiones de comida. Cuando el régimen se percató de que con eso no sería suficiente, desplegó sus fuerzas especiales. Miedo para intentar doblegar a quienes ya se cansaron del silencio. Yo insisto, y perdonen que sea franco, no me hago grandes ilusiones todavía. Recuerdo que a principios de los 90, cuando ciertos países de la órbita comunista en Europa alcanzaron la libertad, se emanciparon de la opresión del imperio soviético, yo recuerdo que aquí se decía ya la dictadura cubana cae en tres meses o en medio año. Es la agonía del tirano Fidel Castro, esto no llega al próximo año. Y los analistas, los intelectuales, los profetas decían, esto se terminó, esta dictadura sin el dinero, sin el subsidio soviético se va a caer de todas maneras. Y estoy hablando de hace más de 30 años, estoy hablando del año 90, 91. Y no se cayó, y pasaron tres décadas largas. Se ha muerto Fidel Castro, todavía no se muere su hermano Raúl. Y entonces cuando dicen esto se termina, yo, que ya soy veterano en estas lides, digo, no tan deprisa, no tan deprisa. Derribar a una dictadura terrorista que ejerce con absoluta crueldad profesional el imperio del terror, no va a ser tan fácil. No digo que sea imposible, pero no va a ser tan fácil. Sin embargo, esto ha reverberado también en la prensa en inglés. Hoy la cadena NBC propaló un reportaje largo al respecto. Tenemos algunos fragmentos. Si se puede explicar simplemente, Cuba vivió durante décadas del imperio soviético, después colapsó el imperio soviético porque Gorbachev fue un misionario, pero el malvado, el maléfico dictador Fidel Castro también fue un misionario. Y vio que necesitaba colonizar mentalmente a Hugo Chávez y convertir a la riquísima Venezuela petrolera de Chávez en una virtual colonia cubana. Y así fue. Entonces, los largos 14 años que Chávez fue dictador, hasta su muerte a principios de 2013, Cuba vivió sin apremios del dinero venezolano, del petróleo venezolano, de los hidrocarburos venezolanos. Ahora eso se ha terminado. Después Cuba ha logrado vivir parcialmente del turismo, pero me da la impresión de que eso también se ha secado. Entonces, ya no están los soviéticos, por lo visto a Putin y a los chinos ya no les interesa seguir regalándole dinero a la dictadura cubana, no les interesa simplemente, no lo ven como un negocio estratégico. Entonces, Putin no les da plata, a los chinos no les dan plata, Maduro no tiene, aunque quisiera, y lo poco que les da no alcanza, y el turismo casi ha desaparecido. Quizá esto explica por qué el dictador bananero Díaz-Canel endurece el tono y dice que los terroristas de Washington están detrás de las protestas, cuando en realidad el gobierno de Biden ha sido bastante benevolente respecto de la dictadura bananera cubana. After the protest, Cuban President Miguel Díaz-Canel taking to social media saying, quote, mediocre politicians and terrorists on social media lined up from South Florida to fire up the streets of Cuba. The U.S. Embassy in Havana urging Cuba's government to respect the human rights of the protesters and address the legitimate needs of the Cuban people. But today, in response to the embassy, Cuban's foreign ministry announcing it had summoned the top U.S. diplomat in Havana, accusing the embassy of interfering in the nation's internal affairs. The U.S. has sanctioned Cuba for more than 60 years, but in recent years, they've been ratcheted up even more. Entiéndase que Cuba no produce nada, no vende nada, no exporta nada, no tiene ninguna riqueza. La única riqueza marginal que tenía eran las playas, la belleza, los paisajes, lo que traía cierto dinero, el turismo. Pero eso se ha secado. Entonces, Cuba ni siquiera produce suficientes alimentos para dar comida a su población, tiene que importarlos y no tiene dólares ni euros. Por tanto, es una economía perfectamente quebrada, que durante décadas ha vivido mamando las ubres de algún otro país. pero eso se les ha terminado. Por eso hay escasez de alimentos, por eso hay inflación, por eso la moneda o las monedas locales no alcanzan para nada, según este informe de NBC. Today, Cubans struggle with increasing shortages in food, medicine, fuel and power. Inflation has risen sharply, making many products unaffordable for Cubans who depend on an average monthly state salary, the equivalent of just $16. Earlier this month, gasoline price hikes also went into effect. In some cases, raising gas prices is about 500%. Esto que está haciendo el país está montado sobre la inflación, no puede ser real, señores. Al menos Maduro, el repugnante dictador venezolano Maduro, tiene petróleo, tiene oro ilegal y tiene una banda de narcotráfico que lidera cabello, ¿no es cierto? Entonces eso les deja algún dinero, ¿no? Algún dinero. Cuba no. No tiene petróleo, no tiene oro ilegal, no tiene que yo sepa mucho dinero de narcotráfico, el narcotráfico se ha inventado otras rutas y entonces ahora Cuba tiene que ir de mendigo por el mundo, pidiéndole al mundo donaciones de leche en polvo para que no se mueran los niños cubanos. Díganme si eso no es la prueba final del fracaso del comunismo. No tiene siquiera leche en polvo para los bebés. Una rara move, Cuba has asked the UN World Food Programme for assistance, requesting powdered milk for young children. All this while the Cuban peso has plummeted. Inflation has really gone crazy over the last couple of years to the point where if your salary is entirely in Cuban pesos, its value has deteriorated about 90% compared to the US dollar in just the last two years. Demand has spiked for the US dollar, leaving Cubans with limited options to live out their daily lives. El pueblo no tiene cómo responder. Si, si, no sabemos, estamos, por eso es que existe, por eso es que existe el mercado negro acerca del dólar, porque no se ha tomado una medida. ¿Será posible que el pueblo cubano consiga derrocar a la dictadura cruel? Yo lo veo dificilísimo. Dificilísimo. Porque la dictadura ha demostrado una y otra vez que es despiadada. No le tiembla el pulso para asesinar, para torturar, para secuestrar. En Cuba hay artistas, músicos, cantantes que están presos penas de cárcel de nueve, diez, doce años por haber escrito una canción. Entonces es muy difícil que el pueblo organizado consiga derrotar a quienes tienen las armas. Es muy difícil. Así las cosas la gente explica y lo explica de una manera que es perfectamente creíble. Que el sueldo, los salarios en moneda cubana no alcanzan para nada, pero ni siquiera para comer una semana. En Cuba, la relación salario-precio cae cada vez más profundo en un abismo sin fin. El tema está presente en el día a día de los trabajadores, quienes en la mayoría de las ocasiones sustraen productos y medios de sus empresas para sobrevivir. Los precios están altísimos, por supuesto. Aquí es sabido que cualquier trabajador no va a tener acceso a eso. Va a poder tener acceso a personas que tengan un negocio, esas cosas así, así que lo que tiene que ver con salario y precio obviamente no da. La situación está bien difícil. Con lo cual los que se han quedado porque han querido, porque no han podido irse, o incluso aquellos que se fueron y han regresado, no tienen literalmente qué comer y lo explica de una manera muy persuasiva a estar respetable, señora. Paso el mes entero trabajando y lo que yo recibo o percibo para mi sustento, el mío, el de mis hijos, no me alcanza ni para comprar lo necesario, lo vital. ¿Qué infancia van a tener mis hijos? Si mis hijos me dicen mami, un helado, yo no tengo la solvencia económica para comprarle un helado a mis hijos. El aumento del gasto del hogar solo es solventado por aquellos que poseen familias en el exterior, quienes con remesas atienden las necesidades básicas en el mercado negro. Otro testimonio desgarrador es el que vierte este cubano que dice que la gente no tiene plata ni para comprar arroz. Plataforma poderosa el mercado negro y todo el mundo no tiene una entrada económica ni asequible a ir y comprar dos libras de arroz. Hay personas que compran hasta media libra de arroz porque no le dan o le alcanza y no vamos a hablar de la carne, como decimos los cubanos, el plato fuerte. Porque si comes, con grasa no te vistes. Si te vistes no puedes sacar a un niño ni comprarle un chupa chupa. El niño pasa por los lugares, tenemos las tiendas, los niños ven a los otros niños que reciben dinero del extranjero pero el que no recibe que es la mayoría. No hay comida, no hay libertad, no hay futuro, no hay vida, eso no es vida, eso es malvivir. El trabajo no viene en compensación, no tiene una balanza, no tiene un equilibrio con los precios de las cosas. No hay que ser científico, no hay que ser un analista, no hay que ser un económico ni un experto en la materia para saber que esos dos factores no andan de la mano. Precio, alimento. Y no tenemos a dónde acudir ni a dónde ir y quién responde no hay ni esperanza. Entre tanto, el presidente colombiano Petro ha dejado bastante helados a muchos colombianos y a muchos de quienes no siendo colombianos amamos a ese país. Hace pocos días en Cali Petro anunció que convocará a una asamblea constituyente. Durante años como candidato presidencial e incluso en el primer tramo de su gobierno Petro había prometido que no convocaría a una constituyente. Ahora, frustrado porque el Congreso no le aprueba sus reformas, quiere ir a la constituyente. Pero el Senado casi por unanimidad le ha dicho que no, que él no puede convocar a una constituyente que tendría que ser el Congreso y no él quien la convocara. Y el Congreso donde Petro no tiene mayoría no la desea convocar. Uno de los líderes opositores, el señor Vargas Lleras, ex candidato presidencial, un hombre muy lúcido, un demócrata aprobado, explica por qué Petro se ha precipitado al abismo autocrático de amenazar al país con una constituyente. Yo oí al presidente de la República el día viernes y me causó, por decirlo menos, impresión que estuviera nuevamente amenazando al Congreso si no le aprueban sus nefastas reformas. La que hunde la salud de todos los colombianos, la pensional que no hace nada distinto que cargarse el ahorro privado a volverlo la caja del Estado y la laboral que llega en el momento más inoportuno. Entonces, en vez de que nos siga amenazando, ayudémosle a sacar adelante la convocatoria a una constituyente. Con un lenguaje peligrosísimo que incita a la confrontación social, el presidente Petro le ha respondido a Vargas Lleras y les ha respondido a sus críticos. Y él dice que él quiere que el poder no lo tengan los dirigentes de arriba como Vargas Lleras y otros, sino que el poder lo tenga el pueblo y que esta constituyente es para darle todo el poder al pueblo. Es un lenguaje muy peligroso, ¿no? Porque el Congreso representa al pueblo. Los congresistas han sido depositarios de la voluntad popular. Son mandatarios de la voluntad popular. Cuando uno dice no, bueno, en realidad los dirigentes de arriba ellos no representan, hay que darle todo el poder al pueblo, la constituyente, eso enciende todas las alarmas, ¿no? La constituyente el proceso constituyente no es entre los dirigentes tradicionales del país. Antes que nada es darle el poder a la población. No es el dirigente de arriba, Vargas Lleras se equivoca ahí. Es la población, el común, la ciudadanía diversa adquiriendo poder de decisión. Colombia es una democracia desde fines de la década de 50. La población tiene todo el poder en Colombia. ¿Cómo ejerce ese poder? Votando periódicamente. Cuando es el turno electoral la gente va, los ciudadanos van y votan, eligen a un congreso, eligen a un presidente, eligen a unos alcaldes, eligen... Ese es el poder que tiene la gente. Entonces, cuidado con este lenguaje de Petro, porque Petro ha sido guerrillero comunista, ¿no? Y convocar a una constituyente de inmediato evoca a Chávez, a Correa, a Evo Morales. De inmediato despierta el temor de que este presidente frustrado porque no tiene mayoría en el congreso y uno entiende, ¿no? Que gobernar sin mayoría en el congreso debe de ser irritante. Uno quiere hacer tales y cuales cosas, uno tiene cierta agenda y el congreso no las aprueba o las recorta o las rechaza. Pero así es la democracia. Y si Petro no está dispuesto a jugar el juego de la democracia con un congreso opositor, entonces no debió postularse a la presidencia. Si no le gusta el juego, que no entre voluntariamente a jugarlo. Ahora, la mitad del juego y como no controla el congreso de un modo autocrático, quiere convocar a la constituyente de un modo despótico aunque dice que no está pensando en reelegirse y que los dictadores son sus críticos. Ayer se expresó el prejuicio, el ladrón juzga por su condición y dijeron no, es que se va a reelegir, se reelegieron ellos, nosotros no. Que no, que es que se va a volver dictador, dictadores ellos, nosotros no, nosotros somos demócratas. Mucho cuidado con eso, yo creo que es una idea malísima la de Petro de convocar a una constituyente, mucho cuidado con eso, porque esa puerta abre luego muchas otras puertas que conducen a la casa del terror. La casa del terror es la dictadura chavista y en su día Petro admiraba a Chávez, cuidado con esa casa del terror. Una pausa será breve y al volver regresamos con una polémica entrevista concedida por Trump a un periodista británico y también todo lo último de Biden, por supuesto. Ya venimos.